Saludos a la gente de Zacatecas De botas y de sombrero, y al estilo ranchero Al hombre que yo le canto, es un amigo sincero Su nombre es Héctor Núñez, Zacatecano cien por ciento Rancho Nuevo, Zacatecas, de donde él es nacido Con solo catorce años, se fue pa' Estados Unidos Y en Erlimar, California, donde empezó sus inicios Desprecios y sufrimientos, pero con la frente en alto Aún él siendo muy joven, él trabajaba en el campo Para ayudar a sus padres, que era su sueño adorado Pero al correr de los años, sus sueños se realizaron Hoy se da sus buenos lujos, y lujitos de los caros Le tocan grupo norteños, y las bandas en su rancho No es mafioso ni es malandro Todo lo tuvo chambeando, saludos a sus hermanos Que siempre se han apoyado Y en Marfalan, California, los Núñez muy afamados En Carreras de Caballos, ahí lo miran apostando Si gana, jala la banda Si pierde, jala, chirrín Pues nunca se anda aguitando La usa para divertirse Los compitas de Durango Con aprecio le cantamos Saludos a su familia Que siempre ha estado a su lado Y otros bonitos saludos A Zacatecas o Estado ¡Ay, qué dos saludos ya, bolones! ¡Ánimo, mis Zacatecas! Saludos